Tarea y también le roba dinero para comprar bolsinas roba muchas cosas Yo estaba yendo a clases de lengua y el niño con derecho me dice Oye dame tu tarea de lengua para pasar de año y tu eres de burros jajaja tonto Primero, el único burro eres tu segundo No te doy mi cuaderno y así que mi compañero llora por romperle la tarea